Según la dirección de la unidad de restitución de tierras en Antioquia, hasta el 31 de diciembre son 87.119 solicitudes de reclamantes de tierras y no más de 360.000, como lo afirmó Gerardo Vega, director de la ONG Forjando Futuros el pasado 26 de enero. Es un fracaso desafortunadamente la aplicación de la ley de restitución de tierras en Colombia. Tiene que el gobierno nacional hacer grandes modificaciones para poder sacar esto adelante. Es una versión absolutamente especulativa. Los informes que presenta la ONG Forjando Futuros están basados en cifras que no son las correspondientes al universo de víctimas que realmente está atendiendo la unidad de restitución. Forjando Futuros insiste que la ley de restitución de tierras fracasó en parte porque solo ha devuelto tierras a 2.838 familias. Es decir, el 99.3 de los reclamantes siguen esperando respuesta a sus solicitudes. La única esperanza para que la restitución de tierras se pueda hacer en Colombia es que en el acuerdo de paz de Cuba, entre el gobierno y las FARC, se implemente ese acuerdo en el punto agrario. Sin embargo, la unidad nacional asegura que se han sentenciado 3.160 casos que significan más de 179.000 hectáreas de tierra con sentencia restitutiva. Tenemos 11.374 casos ante los jueces. O sea, los jueces de la República en este momento, los jueces de restitución y los magistrados de restitución tienen en sus despachos 11.374 casos para decidir. En lo que sí coincide en tanto la unidad como la ONG es en que debería haber más jueces para aumentar las sentencias. ¡Gracias!